Eugenio, ¿me puede buscar unas declaraciones de Diosdado Cabello? ¿La tiene o no? ¿Es brutal? No, brutal, es brutal. Por favor, póngala. A ver, póngale cinco, a ver. Nosotros sabemos hacer lo que vamos a hacer. Mantengámonos unidos, firmes, en perfecta unión cívico-militar-policial. Y le vamos a dar la lección de las lecciones. Y ojalá que a partir de aquí surja una verdadera oposición en este país. Yo se los voy a decir a ustedes. Es Leopoldo López, es María Corina, es Edmundo, es Julio Borges, es Vecchio, es Capriles, es Ledesma, es Ramos Aluc, es Ocariz. Andan como unas ratas escondiéndose en los que están aquí en Venezuela. Pero los vamos a agarrar. Los vamos a agarrar. Y aquí ya no habrá más perdón. Se acabó, se acabó el perdón. Tras la conspiración, un nuevo perdón, una nueva conspiración. El libertador terminó eso diciendo clemencia criminal. Se acabó la clemencia criminal. Serán acusados ante las autoridades competentes. Por los más altos delitos. Por los más altos delitos. Los vamos a agarrar. Solo por pensar que sí. No los vamos a perdonar. Por tener una opción política distinta. Y no los vamos a perder. Javier Pineda, ¿qué le ves a este tipo de declaraciones? Yo tengo una posición que difiere a acá. Porque usted valía la elección, ¿no? No, no, no la ha valido. Usted está perdiendo las actas. Sí, porque, mire, yo creo que el sistema tiene siete fases de verificación. Se va a demostrar si es que fue fraude y que fue fraude. Según la Constitución, tiene 30 días para mostrar las actas. Y hoy día, pero mira, déjame explicarlo. Mira, son siete contra uno. Déjame explicar la posición. Están los chinitos haciendo las actas, dicen. No, no, porque mira, si el sistema tiene sistema de verificación. O sea, si hubo una alteración en las claves de criptografía que tiene la máquina o las actas no son compatibles con los datos, se van a poder dar cuenta y lo está revisando ahora el Tribunal Superior Electoral. Si fuera cierto, si fuera cierto, porque a mí no me consta que están hablando de nuevas elecciones, probablemente porque hubo fraude. Si esa es la tesis que se impusa. Usted se suma la tesis de Macedonia del Norte y el Jaqueo. No, mira, yo creo que en realidad, no, no, es que eso no es tan relevante. Mira, yo creo que el error político que se comete por parte del presidente Boric es anunciar la posibilidad de existencia de fraude y no tener la prudencia que tuvieron otros gobiernos porque ese es un problema para la política nacional. O sea, ¿quién resulta afectado cuando cierran la embajada de Venezuela en Chile? El país, por eso. O sea, ¿quién sufre el daño de eso? ¿Quién sufre el daño de, por ejemplo, una posición insurreccional en Venezuela, donde hay un conflicto, los términos que plantea Diodado y que se agudice la situación? ¿A quién le va a afectar? A Chile. O sea, una ola de migración también al pueblo venezolano, pero... Bueno, perdón, pero hablemos primero de la violación a los derechos humanos. ¿Te parece o no es una conversación? O sea, si me dicen que detuvieron a personas sin orden judicial y que son mil que están desaparecidos, yo creo que hay violaciones a los derechos humanos, si eso es así. Y en una dictadura, ¿estamos? No, es que el concepto de dictadura es distinto porque... ¿Eso a ti no te parece? 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 No, porque mira... Pero a ver, me interesa escuchar a Javier que se desarrolle porque él es abogado en derechos humanos. Sí, o sea, yo creo que puedo condenar las violaciones a los derechos humanos con casos concretos determinados, incluso podrían ser sistemáticas. Estamos listos, muchachos, estamos listos. Yo veo una hipocresía, veo una hipocresía, por ejemplo, acá en Chile, ¿quién cree que Héctor Guixtur de ustedes es preso político y que fue injustamente condenado por la ley de seguridad del Estado? ¿Tú crees que es un preso político? ¿La condena de 15 años? ¡Es un delincuente! De 15 años, pero es que... ¡Delincuente! Deja de explicarlo porque... Porque... No, 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 no termina. Aguante un poquito. Dos delitos. Pancho, Pancho, aguante un poquito. Conversemos dos delitos. Conversemos dos delitos de abogado a abogado. Ley de seguridad interior del Estado. ¿Cuáles son los dos delitos por los cuales fue condenado a 15 años? La incitación. ¿Qué delito? ¿Incitación? ¿Qué delito? Incitación. Y bien condenado. ¿Qué significa la incitación? Y bien que se pudra la cárcel. ¿Qué significa la incitación? En términos prácticos, son las declaraciones que él realiza Llamando a la violencia O sea, lo que tú estás diciendo, por ejemplo Ya vamos a tomar las armas para derrogar a un gobierno legítimamente Sí Delincuente Ya, está bien Delincuente O sea, ese es el tipo penal Delincuente Que se aplicaba en dictadura Contra lo que uno dice, no lo que uno hace Distinto Defínete abogado Mira, es distinto Pero no te definas abogado de derechos humanos Por favor Por favor, no mancilles la profesión Mira, si es distinto que tú metas a alguien preso por ser jefe de una asociación criminal Aquí le imputes un delito de lo que declara Porque precisamente Que también lo era Es el problema que estamos viendo con los delitos políticos Es un problema también en Venezuela O sea, yo estoy en contra de las tipificaciones especiales De ley de seguridad interior del Estado Antiterrorista que ocupan los distintos países, incluyendo Venezuela Cuando te persiguen por lo que dices Está bien No por lo que haces El diputado no le está diciendo que no Está delgado de los delincuentes Está delgado de los delincuentes Muy bien Aguanta, Marta, le aguanta un poquito Su chacha, aguanta Son muy inlateras A ver, diputado Perdón, diputado Solo le doy el pase Los mil doscientos detenidos Que un partido de izquierda Vino a contrar Si es que existe Me parece que es violación a los derechos humanos Es por pensar distinto Claro Y es violación a los derechos humanos No tengo problema en reconocerlo Entonces ¿Maduro es un violador de derechos humanos? Si es que esos casos son verdad, sí Claro Como todos los jefes de gobierno Si es que En distintas dimensiones Pero para terminar con el error de política exterior Porque no puedo hablar de Ya, termine, termine De Venezuela O sea, yo creo que es un error lo de la política exterior Porque además es hipócrita Respecto a las relaciones exteriores que tiene Chile Lo decíamos en el programa anterior O sea, tuitea de la preocupación de la democracia Y la defensa de derechos humanos Desde los Emiratos Árabes Unidos Y estaba bien la gira presidencial En los países árabes Por cierto O sea, un Estado se relaciona con otro Estado Y por eso un principio De las relaciones internacionales Es el principio Es el principio de la autodeterminación De los pueblos Porque si no te genera problemas como este ¿Por qué Perú se reconoce las relaciones Con Perú Y en Abolarte Que no ganó ninguna elección? A ver, te quiero hacer una pregunta Javier Me ayudan un poquito muchachos arriba Porque en el mandato constitucional Quiero, quiero Aguento un poquito Pancho A ver, tranquilo muchacho A ver Si este video Pero adelante Pero este video que vemos hoy día Donde detienen a Fascismo A María Gropesa Échalo a andar, por favor Bueno, están ingresando a mi hogar De la sala arbitraria No hay ninguna orden de hallazgo Están destruyendo la puerta Yo de verdad pido ayuda Pido auxilio A todo el que pueda Yo no soy nada malo Yo no soy una delincuente Yo solo soy una ciudadana más Que quiero un país distinto Y que A mí solo me acompaña Dios y la Virgen No hay ninguna orden de hallazgo 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 pasado en el gobierno de Piñera, Javier Pineda contra detractores de Piñera en el estallido social ¿qué le ha dicho usted? ¿que le está declarando la guerra al pueblo? o sea, nosotros reclamamos respecto a ese comportamiento y por eso es hipócrita no sé Tomás si es que apoyó o no a Piñera de que quienes pertenecieron al gobierno de Piñera que hizo declaraciones similares a las de Maduro o sea, a las de Diosdado Cabello digan que este discurso eso lo hace un dictadur y en Chile no yo creo que Piñera no era un dictadur me voy a sentir el presidente Sebastián Piñera cuando tuvo que decidir si sacaba nuevamente pudiendo hacerlo constitucionalmente porque era una herramienta a los militares o buscar un acuerdo por la paz buscó el acuerdo por la paz eso se llama ser demócrata eso se llama no he terminado de hablar y después yo lo escucho Piñera estuvo por el mundo como diría la Magdalena Mervilá boquita hablando boquita moviéndose persona hablando persona hablando entonces él fue un demócrata lo que estamos viendo acá es una persona que no ha sido capaz de transparentar un proceso electoral que no vive y que no tiene un país democrático porque las instituciones ni siquiera funcionan porque cada líder de cada institución le responde a esa misma persona no hay peso y contrapeso eso lo sabe usted bien porque es abogado y que además hoy día está persiguiendo y deteniendo personas o sea comparar siquiera usar en la misma frase Maduro con Piñera no te lo banco es pasuario y pancho es difícil entender a veces como las personas nublan las cosas van nublando la razón de alguna persona pero todo lo que estamos viendo ahí eso es violación a los derechos humanos ahí están secuestrando a los dirigentes políticos que ganaron una elección democráticamente en la urna o sea han secuestrado a casi todo el equipo de María Corina Machado han secuestrado a casi todo el equipo político solo por pensar distinto y por haber ganado una elección o sea que indica que aquí no hay violación a los derechos humanos de verdad tiene un sesgo ideológico pero excesivamente marcado entonces a ver yo no estoy diciendo que no hay a ver reconoce que hay el Partido Comunista dijo el Partido Comunista dijo que a ellos le tocaba reconocer lo que el Consejo Nacional Electoral decía nomás pero el Consejo Nacional Electoral de Venezuela reconoce que los muertos voten pues ¿cómo nosotros vamos a estar creyendo en esas estupideces? claro que me consta vos fíjate porque el papá de mi cuñada votó y murió el año 2008 ¿pero cómo se dio cuenta que había votado? porque tú te metes al Consejo Nacional Electoral y metes el root de una persona y te aparece si votó o no votó y resulta que tú metes el root de una persona muerta metámoslo ahora en Chile hagámoslo ahora en Chile y está muerto hagámoslo, entra por Dios si tú tienes acceso lo ponen por qué porque el sesgo ideológico es tan grande que nubla la razón comprobémoslo aquí en el programa en vivo por Dios echemos la página web metamos el root y veamos y si es que ocurre que aparece que vota yo te puedo decir mira, acá hay elementos de favor ¿por qué no aprovechamos a alguien lo que está mal en el sitio web para ver las actas? ¿sabes lo que pasa? que hay gente que aquí yo creo que es soldado de Maduro sin duda o sea, cuando tú estás totalmente nublado pancharrado yo soy bien sincero creo que a una persona que está nublada por la realidad y que claramente tiene cierto cariño cariño para no decir otra palabra por el régimen dictatorial venezolano no lo vamos a hacer cambiar de opinión a Javier no lo vamos a hacer cambiar de opinión a Javier le gusta que se violen derechos humanos Javier está de acuerdo con el régimen a Javier le da lo mismo que se está asesinando personas a Javier le da lo mismo que está en la acta eso es Javier y eso lo he dicho mírate veces a ustedes muchachos en sus casas porque a Javier no lo vamos a hacer cambiar de mentalidad pero usted en su casa sí puede entender lo que está sucediendo en Venezuela pese a estas voces radicales de izquierda que lo que hacen es validar esta dictadura esto es bien simple muy 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 simple a Javier no le interesa lo que está pasando en Venezuela así de simple no, así me interesa Javier, por favor, Javier Javier, tranquilo, tranquilo tranquilo, tranquilo si después va a poder contestar va a discutir con argumentos porque está bien está quedando te va a ir yo le quiero hablar a la gente que está hoy en día sufriendo el exterminio por parte de un gobierno dictatorial así de simple escuchar este tipo de voces es claramente revictimizante y atentatorio contra los derechos de las familias que hoy en día están siendo vulnerados así de simple y yo se lo he dicho mil veces en Chile hay personas de izquierda radical como Javier que son octubristas de cuello y corbata que se llenan la boca hablando de los derechos humanos cuando nunca les han interesado los derechos humanos que se llenan la boca hablando del Estado de Derecho pero no les importa el Estado de Derecho son muchachos que responden a una ideología y lo que hacen es defender los intereses de un narcodictador y a los venezolanos que están viendo esto a los 8 millones de exiliados por el régimen socialista venezolano lo que tú haces es faltarle el respeto tú te estás burlando del dolor de 8 millones de familias que hoy en día están desunidas 8 millones de personas que han tenido que arrancar de la dictadura que este muchachito está defendiendo 8 millones de personas si podemos discutir si podemos discutir si podemos discutir con este muchachito ustedes están yo les quiero yo a la gente a la gente que está escuchando en sus casas a sus venezolanos que están en Chile esos 8 millones de exiliados que están en todo el mundo a esa comunidad que se ha cuadrado con este programa porque han sentido que tenemos un poco de voz a ustedes muchachos yo les pido disculpas por lo que acaban Manuel Rosales es gobernador de Zulia es parte de la mesa de unidad democrática se bajó de las elecciones para apoyar a Edmundo González hoy día que fue compareció al Tribunal Superior de Justicia frente al llamado que le hicieron para aclarar las elecciones porque es parte de una oposición que respeta su institucionalidad más allá de las críticas que hay el Tribunal Supremo de Justicia está intervenido por maduro si todas las personas del Tribunal Supremo de Justicia fueron por Heraldo Muñoz fueron asiladas políticamente en Chile aguanta un poquito aguanta un poquito Eugen vamos a cómo está impactando esto en el gobierno chileno y en su coalición porque las palabras del presidente son muy bonitas se escuchan bien uno dice epa el presidente se la está jugando pero su coalición Boris Barrera que fue diputado y observador dijo esto del Congreso amigo del dictador el Consejo tiene 30 días para mostrar los detalles de esta sin embargo hace un par de días puso estas actas a disposición del Tribunal Supremo de Justicia y así lo hicieron también el resto de los candidatos o bueno casi todos los candidatos porque uno no lo hizo presidente el resultado de esta elección es tan relevante como las más de 30 elecciones que ha habido en Venezuela en los últimos 25 años desde 1998 muchas de ellas igualmente cuestionadas y saboteadas el motivo es la gran riqueza petrolera que existe ya motivo similar a la furia que hubo cuando asumió Salvador Allende la presidencia de Chile tras nacionalizar el cobre lo que pude ver en Venezuela presidenta es que la gente quiere vivir en paz no quiere violencia no quiere más guarimbas que solo traen muerte violencia y destrucción destrucción de consultorios destrucción de buses de casas linchamiento de personas creo que es tiempo de mantener la calma y de dejar que la institucionalidad haga su trabajo la violencia y la descalificación prematura no aportan a nada positivo ya ahí estábamos escuchando al diputado oficialista del partido comunista de su pacto diputado Boris Barrera y hoy día pasó esto hoy día en la mañana damos las gracias a la gente de Radio Cooperativa Flavia Torrealba presidente del Frente Regionalista de Verde Social dice bajar la candidatura de Navarro sería una persecución política intolerable él está él está postulando a gobernador ojo no a canciller por si acaso Rocío te quería oye yo quiero lo de Boris Barrera es que la cueca en pelota discúlpenme la expresión pero un violentista personas que apoyaron el octubrismo el estallido delictual que hubo en Chile el 2019 el 2019